Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Ya estamos en noviembre, acabamos con todos los videos de Halloween en el mes de octubre y ya que estamos en mes de noviembre y les iba a subir un video que les he estado posponiendo de unas cosas que compré que ya tiene como un mes dije, ¿por qué no? que siento que tengo muchísimas cosas que platicarles. Ya saben que cuando hacemos tutoriales de maquillaje siempre estamos platicando más de una semana que no hemos platicado así formalmente. Entonces dije, ¿por qué no? hacer un maquillaje con ustedes y platicar y así nos la pasamos rico. Así que ya saben que antes de empezar con este video, no se les olvide suscribirse al canal si son nuevas por aquí y vamos a empezar. Voy a estar utilizando el Maybelline Fit Me Matte Poreless y este es un primer. Ya saben que para el tutorial de maquillaje de Halloween estuve utilizando mucho el otro de Maybelline que es el... ¿Cómo se llama? Oh my God. Que es el Master Prime by Face Studio. Oh my God. Les voy a decir de una vez que tengo muchísima calor con este suéter, me estoy asando. Tengo la ventana abierta, creo que lo hubiera abierto más. Pero ya pusieron aquí la calefacción y me estoy asando. Voy a poner un poquito del corrector anaranjado, pero solamente tantito porque siento que mis ojeras no están ahorita tan exageradas comparado que normalmente las tengo. Últimamente he estado durmiendo súper rico y he estado durmiendo mis horas que debo de dormir. Pero este, aunque a veces me tengo que levantar más temprano para hacer unas cosas y este, no he podido, no puedo. Me pongo como siete alarmas al teléfono. ¿Quién pone más de dos alarmas en su teléfono? Yo tengo como, en total tengo muchísimas alarmas, pero así todos los días tengo que poner mínimo siete. Siete porque si no, no me levanto. Hace unos días no había puesto la calefacción y soy súper friolenta y oh my God, yo me estaba congelando. Mi nariz estaba súper fría, mis manos, mis pies. Me tenía que poner calcetas, pantufla, andar todo el día con bata. O sea, solamente me quitaba la bata cuando lavaba los trastes porque sí me incomoda, pero de ahí siempre andaba así. Y ahorita que ya pusieron calefacción, nos estábamos creando que teníamos frío. Y ahorita que ya pusieron calefacción, oh my God, siento que tengo que sacar los shorts, las blusas cortitas, de tirantitos. Porque acá hace muchísima, muchísima calor. Creo que se pasaron de calefacción. Voy a poner un poquito de corrector. Corrector de Maybelline, que es el corrector cremoso que utilizo para mis granitos. Y oh my God, ya tiene dos semanas que ya no me he puesto absolutamente nada de mascarilla. Y eso no me gusta porque obviamente pues no me estoy cuidando la piel como debe de ser. Pero luego ahorita menos, ahí se me olvidó difuminar esto. Y ahorita menos cuando estuve haciendo todos los tutoriales de Halloween. Más aparte el video de la Katrina. Este, sí, se me hizo muy, muy, muy pesado. Estaba agarrando esta vez, no sabía, no sabía si agarrar el de Elf Camel Concealer o el de Maybelline. El de Maybelline, el de Milani. Voy a agarrar el de Milani, voy a agarrar el Milani Screen, Screen Queen Natural Finish Foundation. Que es esta base de aquí. Y lo voy a poner en mi esponjita. Voy a empezar a aplicarlo en mi rostro y a difuminar. Este es en el tono 220 Natural Beige. Pero la próxima vez voy a comprar un tono más arriba. Porque sí salió un poquitito más claro de lo que es realmente mi tono. Y, oh my god, hola. Siento que les digo que ya tiene semanas. Ya saben que... Yo no sé si les hice un... Ya ni me acuerdo. Yo creo que sí. ¿Les hice un video de un maquillaje? No, no les hice un video de un maquillaje. Hicimos tres maquillajes diferentes, ya saben, para los tres canales. Cuando hicimos un maquillaje con la paleta de Morphe con Sour Patch. Y si no han visto ese video, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Pero, si no vieron ese video, pues ya saben que estuve casi como dos semanas o más sin teléfono. Y bueno, si no saben, con ese es el que grabo por ahora. Ya pronto, ojalá después tendremos una camarita. Pero bueno, por ahora grabo con mi teléfono. Y pues ya mi teléfono, ya digamos, el iPhone que tenía ya estaba viejito. Y ya. Y como salió el iPhone 13, pues yo dije, no, pues ahorita fue el momento exacto que mi iPhone. Y luego este, el flaco me dice, me dice, oh, qué casualidad que tu teléfono prenda justo en la semana. Salir el iPhone 13. Y yo, oh, sí, verdad, qué casualidad. Perdí la práctica de estar haciendo tutoriales de maquillaje de tantos maquillajes de Halloween que hicimos. Y bueno, me voy a estar aplicando este de Maybelline Fit Me. Ya saben que amo este para empezar a preparar los párpados antes de hacer el maquillaje en los ojos. Pero sí, bueno, empezó todo ahí. Y luego tuve muchísimo trabajo con los videos de Halloween. Oh, my God. Se me hizo, en serio, se me hizo súper, súper pesado. Cambia el modo de grabar, el modo de editar. Todo es diferente. Pero, oh, my God, de que si no tienes a alguien que te ayude con los videos para editar, sí es muy, muy pesado. Pero, no sé, como que de tanto que lo disfrutas hacerlo y luego estar buscando música, todo eso se disfruta. Pero sí es pesado. Y luego, oh, my God, si vieron de mis historias y si no me siguen en Instagram, les voy a dejar aquí el link. El link en pantalla. Les voy a dejar aquí en pantalla a mi Instagram. Pero, oh, my God, la computadora no servía. Tenía líos. Luego había días que me estaba dando el patatús. Pero, bueno, ahorita que les diga del patatús. Para este maquillaje, creo que solamente voy a estar utilizando la paleta de 3 Luce Beauty. The Eye and Palette. Entonces, ya saben que esta es la línea de maquillaje. Hice una limpiadita porque esta paleta, sobre todo el espejo, no lo suelto. Sobre todo para los tutoriales de maquillaje de Halloween. Entonces, ¿dónde está mi brocha que me fascina para sellar el corrector? Mis brochas están azules. El video este de la criatura marina. Todo ahorita quedaron azules de tanto tiempo que los dejé ahí. Bueno, voy a estar utilizando este color que se llama Light. Y este, ya saben que lo utilizo para sellar el corrector. Pero, oh, my God, les tengo que decir algo que ya se los dije en mis historias. Pero, ¿qué más les estaba diciendo? Oh, my God, se me fue el avión completamente. Ah, ya me acordé. Ajá, que les estaba diciendo que se me hizo súper, súper pesado. Había días que me estaba dando el patatús. Porque, ya saben que cuando les hago videos de Halloween, maquillajes de Halloween, hago como un voiceover. Les voy, grabo, pero les voy platicando, digamos, detrás de cámaras de lo que estoy haciendo. Les pongo musiquita, así como que le da otra, otra vibra a lo que son los maquillajes de Halloween. Y, oh, my God, era un lío estar haciendo el voiceover en el teléfono. Pasar todo el video a la computadora. Volver a editar. Era como editar dos veces. Y, sí, fue bastante trabajo. Había días que me tenía que parar a las 4 de la mañana. Para poder editar hasta la hora de despertar al chiquitín. Estar utilizando el color Bella. Yo creo que esto va a ser para hacer el color de transición. Entonces, voy a estar aplicando esto en lo que es mi párpado superior. Y, bueno, les voy a platicar esto. Luego, en serio, tenía que, estaba editando en el baño, en las mañanas. Como me levantaba a las 4 de la mañana, tenía que editar en el baño para no despertar a nadie. Yo estaba en bata, en bata con mis calcetas. Les digo que hacía frío. Y, este, estaba editando a las 4 de la mañana en la taza del baño. Con la computadora. Oh, my God. Yo creo que me hubiera tomado foto. De recuerdo. Alguien me tenía que haber tomado de recuerdo. Pero, sí, estuvo pesado. Entonces, por eso, apenas le estoy subiendo, pues, este maquillaje. Este tutorial de maquillaje. Y, así, platicamos. Porque, necesité unos días de descansar. Luego, la casa estaba hecho un despapalle. Estaba muy, muy cansada. Luego, aparte de los videos, había otras cosas. Donde estuvimos súper ocupados la semana pasada. No paramos. Estamos en época de otoño. Vamos a agarrar este color Alma. Que lo utilizamos bastante en el último tutorial de maquillaje. Que era un maquillaje chocolate. Que me encantó cómo quedó los labios. Y, voy a estar utilizando este color. Y, digamos, que lo vamos a estar sacando un poquito. No mucho. Subir siempre este espejo. A mí, un poquito más arriba. Ya que es imán. Pero, sí. Entonces, por eso, necesitaba unos días de descanso. Y, ya, ahorita estamos de vuelta. Ah. Y, ahorita que estoy utilizando la paleta de Becky G. Oh, my God. Acaban de ver en las redes sociales. Se los subí ayer. Como que hice repostí. Se le puede decir. La foto que subió tres luces beauty. Oh, my God. Van a sacar paleta navideña. Que, ya ven, que ahorita empiezan a sacar. Man Holiday Collection. O sea, colecciones navideñas. Y, ahorita van a empezar las marcas de maquillaje. Oh, my God. El, ah. El título de la paleta. Ah. De la colección navideña. De, ah. Tres luces va a ser posada. Y, oh, my God. Cuando vi posada, yo dije. Oh, las posadas. De veras. Las posadas en México ya van a venir. Y, oh, my God. Bueno, no que he estado ahí en las posadas. Pero, oh, bueno, sí. Un año estuve ahí en las posadas. Empezar las posadas. Y yo dije. Oh, de veras. Que ya vienen las posadas. Todos comemos. Todos nos engordamos. Haciendo lo mismo de este lado. Me voy. Oh, my God. Ya ni les expliqué dónde apliqué el color alma por estar aquí en el chisme. Estoy aplicando otra vez el color alma en lo que es el exterior de la cuenca de mi ojo. Y voy a estar sacando el color trabajado. Vamos a hacerle que como que solamente sale tantito. Ya ven que este tipo de maquillaje salieron mucho en tendencia cuando hicieron el smokey eye, el cat eye. Saca más la sombra y eso es lo que más o menos algo así queremos. Entonces, vamos a sacar un poquito la sombra. Pero, otra vez, que no sea tan, tan trabajada. No sé si solamente han estado enseñando la paleta. No sé si va a ser la paleta y otros productos de maquillaje. Aparte de la paleta, no sé. Ahora vamos a pasar a el color azul que se llama color mar. Y esto va a ser con otra brocha más planita. Y lo vamos a poner aquí en cimita. Oh, my God. Como este azul, se me olvidó cómo pigmentaba este azul. Entonces, nada más lo vamos a hacer de toquecitos. Normalmente, este tipo de colores no los utilizo mucho en otoño. Pero se me hace un pop de color súper bonito combinado con el color alma. Entonces, se me hace una sombra súper bonita. Lo estoy aplicando del otro lado del ojo. Y, ¿qué más les quería platicar? Ah, también, este, ya acabé de ver la serie Outlander. Que les platiqué que ya la empezaba a ver y que no la podía soltar. Pues, ya acabé de ver las cuatro temporadas. Yo creo que eso fue tiempo récord en un mes. Acabé las cuatro temporadas. Bueno, les voy a ser sinceras. Como que le brinqué. No, como que había partes donde como que no me aguantaba. Y decía, no, acá no está interesante. Vamos a brincar esa parte. Quiero ver. Y, luego, me sorprendió cuando resulta que la hija que también viajó. Se fue con la mamá. Este, porque supuestamente ya ven que la mamá va a morir con el papá. Y les quiso avisar. Y, yo no me imaginaba que la hija iba a viajar también con la mamá a su época. Sí, ay, no. Lo que sí me dio tristeza es que su sobrino se quedó. Se quedó con los nativos americanos. Ay, no. Se me apachurra el corazón. Yo dije, no. Que siempre le gustaba estar ahí con su tío. Ay, no. Ay, eso sí me dio como... Sí. Me dio como cosita. Y, luego, cuando mataron al amigo en el barco y ya ven que se lo roban. Les quitan a ella su anillo de matrimonio. Se lo roban. Y al amigo... Normalmente, ellas iban a regresar a Escocia. Pero, él dijo que no. Que sí se podía quedar otro ratito más con ellos. Estoy aplicando un poquito del café encima del azul. Para que se pueda ver como que esa transición entre el azul y el café. Ahora vamos a pasar al corrector. Voy a estar utilizando el Elf 16 Hour Camel Concealer en las esquinas. Y, este es en el tono Light Sand. Y, ahora, el Elf Hydrating Camel Concealer. Y, este es en el tono Fair Warmth. Vamos a empezar a difuminar. Pero, sí. Ay, no. Yo ya estoy ansiosa de saber qué va a pasar. Y, este... Y, luego, resulta que... Oh, my God. Ya, iba a decir una palabra que no tengo que decir. Pero, resulta... Oh, my God. Que, él justo se tuvo que casar con la, digamos, la archienemiga de... ¿Cómo se llama? Oh, my God. Se me olvidó. O, de Claire. De ella. ¿Cómo? Oh, my God. Yo no sé cómo él se pudo casar con ella. ¿Ven que? Como que decían... Oh, y ya le dijiste. No, estoy esperando el momento correcto para decirle. Y, yo dije... No, pues, seguramente se casó. Pues, se tenían que casar. Pasaron 20 años. Este... Pues, como dicen... No sé... No... O sea, ya no iban a verse. Entonces, obviamente, cada quien tenía que hacer su vida. Oh, my God. Que, cuando se entera con quién se casó, a mí casi me da el soponcio. Y, luego, resulta que fue la hermana quien le fue a decir a la otra. Oh, my God. Yo estaba así con que... ¡Ah! Me gustó. Me gustó la serie. Y, luego, más esa que es la época que me gusta. Me encanta ver esas películas o series de esas épocas. Oh, my God. Yo, de verdad, necesito hoy una mascarilla. Porque mi piel está gritando auxilio. Me voy a poner rímel. Porque, obviamente, para este maquillaje me quiero poner pestañas. Entonces, me voy a aplicar este rímel. De e.l.f. Y, la vez pasada, ya no me acuerdo. Creo que antes de empezar a hacer los videos de Halloween, se me habían perdido otra vez las pestañas. Ya ven que siempre las ando perdiendo. O se me hacen feas. Se me andan ya pegando en ropa. Y, otra vez, ya se me iba a perder una. Pero, la encontré. Pese que se me había perdido. Y, oh, my God. Yo dije, ¿es en serio? Las acabo de comprar. No tiene mucho que las está utilizando. Y, otra vez, las voy a perder. Como un mosquay. Ok. Ahora, voy a contornear mi rostro. Voy a estar utilizando el color Angle. De Park of the Princess. Entonces, oh, my God. Se siente súper raro volverse a maquillar después de tanto tiempo. Creo que ya casi un mes. No, un mes no. Tres semanas. Porque, bueno, estuvimos haciendo maquillajes de Halloween. Pero después de ahí, como que así un maquillaje normal, como debe de ser. Como que sí, ya tiene bastante tiempo. Y, ya aquí empieza a bajar la temperatura. Lo bueno que en la mañana, cuando salimos, no hacía mucho frío. Y eso porque estaba la humedad alta. Pero, sí, ahorita ya, este, le digo a mi papá. Ah, no, no hace frío, pa. No, no. No hace frío. Y ya sale mi papá y dice, sí, sí, hace frío. Y ya cuando veo en el teléfono, pues, la temperatura, la humedad bajó. O sea, que obviamente ya se sentía más frío. Pobrecito mi papá le ando diciendo que no hace frío. Las chamarras empezamos a sacar. Y ahorita, oh, mira, porque las chamarras las tenemos todos en un closet. Que son, pues, las chamarras de invierno. Y como las tenemos prácticamente hasta el fondo del mar. Ahorita que estamos ya, este, buscando las chamarras. Nada más es como que, ay, ay, ay. Es que estás ahí, jale, jale ahí hasta atrás del closet. ¿No les pasa? Y eso que ya tenemos como la ropa de invierno ya a la mano. Pero las chamarras no. Están hasta atrás. Y es como que un lío que ahora sí agarrando. Y luego hoy se me ocurre. Ya se nos había hecho tarde. Y a fuerzas quería agarrar otra chamarra. Ya hice un despapalle ahí en el closet. Y, pues, al rato el despapalle lo tengo que volver a acomodar. Voy a estar utilizando el color divina. Y ya saben que para los tutoriales de Halloween. Lo estuve utilizando como iluminador. Y lo voy a volver a agarrar. A poner estas pestañas. De Ardell. Y ahora voy a estar utilizando este rubor de Milani. Que es en el tono Rose Powder Blush. Ya está. Ni le quiero deshacer la rosita. Y me voy a aplicar en las mejillas. Mientras se secan las pestañas. Entonces vamos a regresar a los ojos. Que todavía no hemos acabado. Sobre todo en la parte de abajo. Ahora voy a volver a agarrar el color Alma. Y este lo voy a estar aplicando. Súper cerquita abajo de la línea de agua. Para acabar el maquillaje. Digo que no aguantabas mis pies. Oh my God. Les digo que el día siguiente todos estábamos desvelados. Porque pues este año cayó Halloween en diciembre. Después fuimos a comprar una pizza. Pero no la pasamos súper bien. Les digo que después nos encontramos con unos amigos ahí. Que ya habíamos quedado. Que íbamos a hacer trick-or-treating con ellos. La pasamos súper rico. Los niños también. Estuvo divertido. Estuvo bonito. Buscando mi Rimmel de Air Volume Mega Mascara de L'Oreal. Y no lo encuentro. Entonces voy a estar utilizando este también. Que es de L'Oreal. Este es el Voluminous Million Lashes Excess. Lo voy a estar aplicando en las pestañas de abajo. Ya saben que me gusta más el otro. Porque siento que le da muchísimo más volumen. Este ya me está gustando otra vez. Ahorita como lo estoy poniendo. Acabar con los ojos. Voy a estar agarrando el color Vibrant. Lo voy a aplicar en lo que es la esquina. En el lagrimal. Un poquito. Y bueno para los labios. Agarrando este de Beauty Creations. Que es en el color Sheer. Y encima voy a estar utilizando este Butter Gloss de NYX. Que se llama Madeleine. Estoy poniendo un poquito. El de Auduby. Y hasta aquí llegamos con este tutorial de maquillaje. Sentí que tenía muchas cosas que platicarles. Tengo que platicar muchísimo más. Pero bueno. Eso ya será en otro tutorial de maquillaje. Espero que les haya gustado este video. Al final me encantó como se veía este azul. Aunque este azul normalmente no lo utilizo para otoño. Pero se me hace un color súper bonito. Que lo puedes combinar con este café. Ya estaré en la temporada de los maquillajes de otoño. Hasta aquí llegamos con este video. No se les olvide suscribirse al canal. Si no se han suscrito al canal. Si son nuevas por aquí. Y también las espero en mis redes sociales. Se los voy a estar dejando aquí en pantalla. Y nos vemos la próxima. Bye.